¡Suscríbete! Este fin de semana ya os he subido uno anteriormente Así que chequeadlo si no lo habéis hecho Y ahora sí, continuemos con esas preguntas Pero antes, súper brevemente Pasamos por el patrocinador del canal Y continuamos con ello Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2 Es oficial, tiene una puntuación de trust score de confianza De un 5 de 5 con más de 5000 reviews No usan hacks, por cierto, si os lo preguntáis Y básicamente tienen ayudas desde incursiones A las pruebas de Osiris Obtener armas exóticas o casos Lo que sea Si es un servicio que os interesa Es uno que os recomiendo Y tendréis un link abajo en la descripción Gracias por apoyarlo Maygis Y ahora sí, pasemos a esas preguntas Ahora Fish pregunta Me perdí un poco con la historia desde The Taken King ¿Qué pasó con Marasov después del ataque de la Corozado? Antes que nada Todos pensaban que estaba muerta Y como que lo estaba Pero realmente era el plan Que tenía detrás de escena con Eris Mon También estaba colaborando con Eris con un plan secreto Su plan era que Oryx utilizase el arma primaria Del acorazado para destruir Todas las naves a su alrededor Tanto a los insomnes Que se sacrificaron en ese sentido Como las de los poseídos Las de Oryx También tuvo que destruir sus propias flotas Lo que hizo que Le impidió a Oryx continuar avanzando Tenía que al menos Reforzarse Y preparar una segunda avanzada Por así decirlo Y nos dio tiempo a los guardianes A la ciudad y al resto de insomnes Para poder derrotar a Oryx Y terminar con ello Luego Ya sabéis que Marasov eventualmente regresó Gracias a... Bueno, Petra sabía de ello Petra seguía luchando día tras día Por que regresase Marasov Porque sabía que de algún modo Seguía vivo Y Ultren también logró De algún modo Comunicarse con Maras Solo que no En verdad fue como una especie de cero Petra Bench Fue básicamente quien Nos la salvó Bueno Ya era todo plan de Mara Es muy complejo de explicar Vale, o sea No es tampoco que Petra La resucitara ni nada Es solo que logró Establecer comunicaciones Con Marasov de nuevo Luego con el tiempo Marasov como que se dejó ver Vale, cuando comenzó La maldición A través de ese ciclo Vale, podíamos entrar A su reino Por así decirlo Y comunicarnos con ella Hasta que decidió pirarse Vale Voy a resumirlo Vale, no vamos a centrarnos Luego Un castigo cualquiera dice Se me ocurrió Y de repente Me encuentro con esto ¿Los guardianes necesitan bañarse? ¿Siquiera sudan? Sí y no Quiero decir Depende de lo guarro que sea Es decir No te vas a morir Pero puedes hacer que alguien Se muera de lasco al verte Si no te duchas Supongo que sí Que sudan, ¿no? Igual que pueden comer Si hasta los exo Pueden comer para sentirse humanos Pues claro, tío Supongo que sí ¿Seguro de alguna frase En alguna carta de lore Que diga ahí Se secó el sudor de su frente Mientras ¿Sabes? Algo así Dios el sudor Hablando del sudor Qué calor que hace Pero Dante dice Hola, guay Aquí reportándome Tú que ya sabes más Bueno, llevas más años en esto ¿Sabes qué onda con el deseo número 15 Del moro de los deseos Saludos desde México? Sé Sé que lleva a la comunidad Buscándolo Y convencida de que existe Y técnicamente existe Pero aún no lo han logrado Desde Friday Bueno Tiene que ser algo Que Algún día Igual Deciden cerrar la historia Con la maldición de Ciudad Unirca O no sé Qué harán con eso La verdad Quizás para cuando Hagan el próximo ciclo de contenido Es decir Para 2021 Que decían Retirar otras destinaciones Se vayan esas Quién sabe Estaría interesante Y que ya terminen La maldición de algún modo No lo sé Pero sí El deseo número 15 Llevan esperando desde hace la vida Hay muchas teorías Sobre qué podría habernos dado Incluyendo Me parece que el galajón O sea Montones de ideas Hubo sobre ello Pero por ahora No nos ha descubierto nada ¿Vale? Y creemos que habrá que esperar Una gran actualización Para poder hacer algo con ello Si es que llega Alex dice ¿Crees que Kate 6 Pueda regresar otra vez Con ello? Revivir con la oscuridad Puede Como hablábamos antes También como espectro Quién sabe Quiero decir Quiero que vuelva Básicamente Nos dejaron claro Que no lo iba a hacer Pero espero que De alguna de estas formas Lo haga Le damos a Ikora Sin problema Espera Les damos a Ikora Sin problemas Por Kate Sí, sí A cualquiera A cambio de Kate Martín dice Aquí van tres preguntas ¿Crees que Shiro 4 Asimera como cazador De la vanguardia? Sí y no Quiero decir Ningún cazador Quiere ser cazador De la vanguardia Y sí Porque técnicamente Formaba parte de la vanguardia Yashiro 4 Y la verdad No sé dónde está Supuestamente vivo Porque suspecto Anda por allá Charlando con la gente En la torre Pero supo que algo escondido Supo que si quisiera Ser el puesto Ya lo tendría Aunque mucha gente No lo quiere Por respeto a Kate En fin ¿Crees que en un futuro Volvamos a la torre de Destiny 1? Lo hemos hecho En hora cero ¿Y crees que haya guardianes En el lore Que hayan usado la Stasis Así como lo fueron Los quiebrasores O acechadores nocturnos De Destiny Pero la verdad No hay lore Ahora mismo Sobre ello Quizás alguna pista Que ahora tenga más sentido Sabiendo qué es la Stasis Pero creo que no Creo que no hay nada En el lore Sobre eso Por ahora Sebastián dice ¿Crees que en algún punto En los juegos Se podrán usar los caídos Como raza jugable Justificando la existencia De la Casa de la Luz Y de las visiones De Praedith Donde vio caídos guardianes Viendo lo que hizo Bungie con los Elite En la sala de Halo Lo veo probable Saludos Sí Podría ser La verdad que me gustaría verlo O sea Sí puede ser Y Igual que han traído Una cuarta subclase Después de 7 años de Destiny Puede que traigan una cuarta clase De algún modo Después de tanto tiempo En el próximo año Así lo que lo hagan todo Este mismo año Pero sí Estaría genial Y creo que Es técnicamente posible Lechuga dice ¿Los guardianes necesitan comer O solo comen por gusto? Las dos Es decir No se van a morir De hambre Pueden resucitar Con un espectro Si eso Seguramente tengan hambre ¿Vale? Y también pueden comer por gusto Como los sexo ¿Vale? Para sentirse más humanos Luego ¿En qué año se desarrolla La historia de Destiny? Ejemplo año 3094 Ahora no recuerdo Espérate Destiny toma lugar En algún lugar Entre 2675 Después de Cristo Y 3500 Esto viene del Reddit de Lore Así que yo me fío En fin Entre esos dos años ¿Vale? Javier dice En el evento de contacto Cuando aparecen poseídos El vagabundo dice Esos no son mis poseídos Me pregunta es ¿De dónde vienen Los poseídos del vagabundo? Los recrea él En su mundo En su reino De los nueve Ese pedazo del reino De los nueve Que le dieron Además también De la oscuridad Que embancamos Para él en Gambito Y Es más complejo aún Explicarte Cómo obtuvo esos poderes Y él Cómo hace eso Pero básicamente Él los recrea A través de esa oscuridad Que nosotros embancamos En Gambito Demon dice ¿Por qué los espectros Ghosts se llaman así? ¿Será que son almas De personas muertas Atrapadas en las carcasas O son simplemente androides? Vienen directamente Del viajero Parecen tener conciencia Así que de algún modo Parece que sean Un alma en sí Es decir Como una persona Como tú Como yo De algún modo Y el hecho Que se llamen espectros O ghost Que son fantasmas En inglés Sí Lo hace bastante interesante El de dónde vienen Estas almas Por así llamarlo Estas conciencias Si son solamente El viajero No Es algo complejo Creo que no hay respuesta A esto He hecho varios vídeos Sobre los espectros Si no llegué a tocar Este tema Si son un alma O algo así Sabemos que vienen Del viajero Entre otros temas Pero No te puedo responder Mucho mejor a esto Igual alguien en los comentarios Pueda darte mejor respuesta Kevin Sean 14 volverá A tener protagonismo En futuras temporadas Sí De algún modo Te quiero decir Van a cambiar El faro del lugar Al menos Tendrá que cambiar Un poco el diálogo ¿No? Luego Jim dice ¿Crees que lucharemos Contra Mara En el futuro? Espera Había otra pregunta ¿Crees que el pollo De Kate Coronel Vaya a ser un vendedor Dentro del juego Y qué opinarías Al respecto? No No lo creo Y estaría genial Pero no lo creo Jim dice ¿Crees que lucharemos Contra Mara Soft en el futuro? Que se vuelva Nuestra enemiga Vamos Desde que supimos Que estaba viva Siempre está en las sombras Manejando todo Con Eris Inquieta bastante La verdad Sigue así Bueno Gracias Jim Y mira Quién sabe Es decir Todo es muy enrevesado Pero confío En nuestra Bey ¿Vale? O sea Es nuestra Bey Before anything else ¿Vale? Si tenemos que irnos A la mierda Morir todos por ella Pues así será ¿Vale? Creo que tiene buenas intenciones Aunque no nos las comunique todas Es decir Si hubiese dicho A todo el mundo Que iba a provocar El ataque del acorazado En el que murieron montones De insomnios Y casi su hermano ¿Crees que habrían estado Tan de acuerdo con ella? No Pero por eso mismo Tiene que ocultar Depende de que secretos Quiero decir Al fin y al cabo Eso nos dio el chance De luchar contra Oryx Si no Igual había tomado Todo el sistema solar Y no habríamos tenido La oportunidad Creo que Mara Será buena También creo que existe La posibilidad De que luchemos contra ella Quiero decir El lore es muy enrevesado ¿Vale? Pero la verdad Creo que no Creo que es bueno IMSOW dice ¿Por qué Destiny Me quita tanto dinero De la cartera? La verdad Que desde que se separaron De Activision No es tan del palo Quiero decir Además de que hicieron Un montón de contenido gratuito Lo que sé Que no les parece correcto A muchos Que ya pagaron por él Al margen de eso Ahora Todas las temporadas Y DLC Son independientes No necesitas comprarte Shadowkeep Ni la temporada 11 Para jugar la temporada 12 Y comprar más allá de la luz ¿Vale? Los precios no han mareado mucho Ya valoraréis vosotros Esas cosas Pero han hecho eso Por ejemplo Del no necesitar Contrino anterior Para jugar al nuevo Así que tú decides Lo que pagas Y si quieres ¿Sabes? Así que hay más decisión En ese aspecto Oxnide dice ¿Cómo es que Sabazón Está tan conectada Con las pirámides Si nunca se ha visto antes En el lore Un acercamiento hacia ellas? No diría yo Que está tan conectada Con ellas Creo que Sabazón Sabazón ha hecho sus deberes De todo tipo ¿Vale? Es decir Ha estado estudiando Todo el juego Cómo funciona El universo de Destiny ¿Vale? Y el papel que tienen Todas las personitas En este universo Y lo que va a ocurrir Sabazón ha hecho sus deberes Sin embargo No creo que esté aliada Con las pirámides Precisamente Creo que Quiere convertirse En una fuerza paracausal Como el viajero Como la oscuridad Y tener sus propias reglas Cambiar las reglas De cómo funciona este universo Eso es la verdad Lo que creo Que quiere hacer Sabazón Y por eso Uno de los ejemplos O pistas Por así decirlo Es El momento en que Las pirámides Nos iban a atraer de nuevo En Nioh Al principio de esta temporada Sabazón no se apartó de ellas Directamente Es como que no quiere Que nos comuniquemos Con las pirámides Cosa que estamos haciendo Cada semana Aunque cada semana También tenemos que pasar Por esas cortes Sabazón Antes de alcanzar Ese objetivo Lo cual es interesante Voy a dejarlo ahí Sin ping fuera de a uno Dice Mi pregunta es ¿Cómo funcionan Las armas de Omolone? A lo que me refiero Es ¿Cómo el líquido Que tienen las armas Se convierte en un proyectil? Bro Eso es Como tecnicismo Tío Científico Busca el lore O sea Busca Omolone En Destinypedia Igual te lo explica Esto en el lore De corazón gelito Igual te lo puede explicar Un poco Que lo estaba leyendo antes Vale Básicamente Omolone Logró la forma De crear estas armas Lo siento Pero voy a saltarme esta Vale Lo siento Alguien seguramente Te pueda responder mejor En los comentarios Y no creo Ser tan chungo buscarlo Huge Odín dice Viendo los títulos De las siguientes expansiones De Destiny 2 Más allá de la luz La reina bruja Y la caída de la luz ¿Crees que esto indique Que con el acercamiento A la oscuridad Y el enfrentarnos Conocer a Sabazún Los guardianes Empecemos a corromper En masa Y ser divididos en dos? Puede Vale Recuerdo de hecho A Anon The Nine Que dijo que Sabía que Eventualmente Iban a haber Zonas PVVP Pero dentro del juego Es decir En el mundo libre Es decir En una zona de patria Donde puedas enfrentarte A otros guardianes También Habían guardianos oscuros Así parece que Iban a haber bandos No extrañaría Vale A la desconocida Dice siempre Hay que escoger un bando Aunque sea el equivocado Definitivamente Habrá una mayor división Cuando la oscuridad Termine de contarnos Lo que nos quiere contar Que ya nos está dando Bastantes pistas Sobre que el viajero No es tan bueno como parece Ellos se están presentando De buena forma Por así decirlo Y Sabazón parece que es la única Que nos está pinchando Ya veremos Vale Pero sí Puede ser Spartan dice ¿Qué es lo que no te gusta De Destiny en general? Saludos Saludos Y resumiendo Diría que el tener que hacer Tantos contratos El valor de experiencia Y otro tipo de recompensas Que tienen todas las actividades Creo que se podría mejorar La rejugabilidad de todas ellas Que vendría a ser lo suyo En un juego que al menos Intenta ser un MMO Y también Cómo se refrescan Los vendedores Ese tipo de cosas Que hacen de un MMO Un MMO Pues tendrían que explotarlas Un poco más Luego también está El hecho de cómo han llevado La saga en general Vale Definitivamente Necesitaban más tiempo Para hacer todo lo que han estado Haciendo estos años Siempre han ido como muy A prisas Haciendo las cosas Como por respuesta A la comunidad En fin Han hecho las cosas bien Por cierto Han habido muchos líos Vale Con Activision También estaban muy Censurados Y limitados En lo que podían hacer Creo que Dentro de lo que cabe Han hecho bien Obviamente han hecho muchas La han liado mucho Han criticado muchas cosas Y de hecho recientemente Los volví a criticar Pero por lo general Creo que lo hacen bien Y están en el estudio Vale He visto cómo trabajan Bueno no he visto cómo trabajan Pero no he conocido en persona A los desarrolladores Al manager de la comunidad Dish Y a esa gente Y hay un muy buen rollo En ese estudio Que ni os imagináis Vale Esa gente además Está haciendo algo que quieren Y creo que Creo que es un muy buen estudio Y el que sean independientes O sea Obviamente lleva tiempo Vale La transición de Activision A ser un estudio independiente Y tiene que hacer ahora Tantas cosas por sí mismos Vale También luego está lo de Lo que está ocurriendo No quiero mencionar la palabra De todos modos Dentro de lo que cabe Y las limitaciones que han tenido Creo que está bien Vale Pero sí Eso es lo que no me gusta Ay Gambito Gambito tampoco me gusta mucho Pero yo que sé Eso también de nuevo Por las recompensas Y la rejugabilidad What the fuck Víctor dice ¿Qué opinas de la teoría De que el viajero Era una de las pirámides Y le robó la luz? Dicen que las pirámides Por dentro tienen un viajero No he leído esa teoría Me la checaré algún día Si os supone que os haga un vídeo Si está interesante Pero ¿Quién sabe? Sí, definitivamente El viajero no parece ser Tan bueno como pensábamos De hecho me parece Que muchos ni siquiera pensábamos Que fuese bueno Simplemente lo asumíamos Porque era blanquito Estaba ahí Y nos daba poder Sí, mira Seguro que hay beef Creo que el viajero No es tan bueno como es Las pirámides Nos están dando su versión Y pronto veremos Vale, pero sí Pero no Porque igual no es tan literalmente Como algo que les robó Ya veremos Luego Lord Cora dice No sé si habrás notado Pero al agarrar una moto De la oscuridad En el evento contacto Y vas a un sector perdido De la colmena No te atacan Aún si los empiezas a matar ¿A qué se debe esto? ¿Crees que al tener la oscuridad Nuestros poderes se confunden Con aliados? Es interesante Cora Porque lo vi hace un tiempo Y lo cuentan como un glitch ¿Vale? Dudo que sea más que un glitch O un bug en el juego Dudo que lo hayan hecho a propósito Aunque está interesante Que lo veas desde esa perspectiva Mira, quién sabe Pero la verdad Creo que es Es eso, ¿vale? Porque en Gambito También podemos ver Otra serie de enemigos ¿Vale? Y por tener motas oscuras No ocurre nada Mira, es un dato interesante Algo interesante En lo que te has fijado Pero no creo que esté Tan relacionado precisamente Con eso Creo que es un bug Jebson dice Osiris y las desconocidas Se conocen Ya que los dos son viajeros En tiempo y espacio De hecho En la historia original De Destiny 1 Antes de que la reescribieran La desconocida Iba a ser la ayudante De Osiris Te voy a dejar con eso Así que Me parece que no hay Muchas pistas Actualmente De que la desconocida De Osiris Se hayan conocido En esta En esta historia De Destiny Pero anteriormente Iba a ser su ayudante Así que no me extrañaría Que o tuviese Una especie de papel similar O que sí Se conectasen de algún Si lo de Sofía Llegase a ser cierto Entonces ella es la oscuridad Y por lo tanto Su objetivo como madre creadora Sería regresar la luz Al pleroma Por eso nos dice Que no es una amenaza Voy a Resumir eso Sofía es La mujer que aparecía En la introducción original De Destiny 1 En uno de los Bocetos Por así decirlo Iba a presentar La llegada del viajero Así que sabemos Que está esa mujer Entre el viajero Y nosotros Puede que también Entre la oscuridad Y nosotros Y que tenga más que ver Con la creación del universo Que sea como la madre Del viajero El viajero Como os digo No creo que sea Del todo bueno Yo creo que Como nos intentaron Explicar los nueve En la Mazumbra Profecía Tendremos que Aprender a vivir Convivir con la luz Y la oscuridad Y saber usarla En el momento adecuado En el lugar adecuado Para que haya un balance Entre ellas Porque si seguimos Solo siendo de la luz Seguiremos toda la vida Enfrentándonos a la oscuridad Y viceversa Si somos de la oscuridad Nos enfrentaremos Toda la vida a la luz Creo que lo suyo Es saber convivir Con los dos Y utilizar todo En el momento adecuado Y no sé que papel Tiene Sofía Del todo en todo esto No voy a alargar Mucho con ello Edi dice ¿Podría el viajero Abandonarnos en el próximo año? Si Ya lo ha hecho Con un puño de razas Anteriormente Este sale reparado En el mapa filtrado Por eso Dominamos la oscuridad Para tener Con que defendernos En su ausencia Y por eso Sabazún nos aleja De la oscuridad Para que nos quedemos Indefensos Está interesante El viajero Abandonaba Todas las razas anteriores Cada vez que Llegaba a la oscuridad Ha hecho Se pira Si está reparado Pues Ya tiene como Las maletas hechas Para pirarse Puede que lo haga No está Rasputín Para frenarlo En este caso Por lo que parece Y Y pues Puede Puede No lo voy a dejar ahí En un puede Luego Felipe Dice ¿Existen otras razas De alienígenas Afiliadas con La luz y la oscuridad? Sí Alguna que otra Como las que Abandonó el viajero Aunque me parece Que la mayoría Han sido destruidas De algún modo Y me parece Y me parece que Puede que haya Alguna que otra Hice un vídeo De muchas otras razas Además de las que conocemos Hace mucho tiempo Desde este ni uno En el que reunía Lore de muchas razas Que habían mencionado En cartas de lore Y eso Así que sí Igual en ese vídeo Puedes sacar algo de ahí Pero por lo general Muchas murieron Creo Alfonso dice ¿Es Efigie Ruinosa Una variante De lo que ocurre En el asalto Canción de Sabazún En Titán Ya que utilizan El mismo concepto Que es crear luz De vacío A partir del objetivo Y usarlo como arma No No precisamente Efigie Ruinosa Es como el primer arma De la oscuridad Los primeros poderes De la oscuridad Que hemos visto Por ahora Como veis Transforman Y destruyen No Diría que no Voy a resumirlo Eso David dice ¿Están los insomnios Y los humanos Y los exo Bueno Y los exo ¿Qué otra especie Estaban en mente? ¿Y qué? Espera Está un poco Desordenada Esta pregunta Básicamente pregunta ¿Qué otras especies Estaban en mente Además de los insomnios Humanos y exo Y qué personaje Me gustaría más De titanes Cazadores y hechiceros Déjame pensar rápido A ver mira En cuanto a razas Podría ser caídos Fácilmente Es la que te diría En plan técnicamente Por el lore Lo que sabemos Si eso es posible Y luego En cuanto a otras razas Pues quizás Alguna Relacionada con las habilidades Que tienen los caídos Hablando de eso O quizás Algo rollo Que juegue con la misión O que tenga unas habilidades Distintas a las De esto Porque el cazador Viene a ser el rápido El ágil El lechicero Viene a ser el estratega Con habilidades más fantasiosas Luego el titán Viene a ser el más protector Y asaltante ¿Sabes? El más demoledor Respondido en los comentarios Estará interesante Luego Hunter Mingo Dice Hoy Perdón Hay o habrá más Algo más De esta inminente amenaza Que hasta no sabemos Que será una amenaza Y si la amenaza Es el perro de la luz A ver Básicamente Pregúntase Alguna otra amenaza De la que no sepamos Mira Esta Calus Del que no sabemos mucho Podría ser otra gran fuerza Rollos a la zona Otra gran pieza En el tablero No está haciendo mucho Hasta ahora Pero tiene influencia Y muchos conocimientos No creo que Calus Sea precisamente malo ¿Vale? Pero podría Es decir Hay teorías ¿Vale? Por eso se centra tanto En gozar la vida Y eso Porque sabe que Eventualmente todos moriremos Y él quiere ser El último en morir Eso está escrito en el lore Que él quiere ser El último en caer De todos modos ¿Quién sabe? ¿Vale? Esa es una idea De algo que quizás No estemos viendo todavía Y luego Sí Puede que todo tenga El mismo final Para la luz La oscuridad En fin Destiny ¿Vale? Por ahora El único destiny Que intentamos evitar Es el de la oscuridad Que sabemos Que ganará La desconocida nos dijo Que venía de un futuro En el que la oscuridad Ganará Y es lo que quiere evitar ¿Quién sabe? ¿Vale? Creo que si la luz Se sigue enfrentando Con la oscuridad Pues va a seguir Habiendo batalla Y puede que al final Pum Yo que sé Ocurra alguna desgracia Para todos Y que la única salvación Sea pues encontrar El lugar Y el momento adecuado Para la luz Y la oscuridad Como decía antes O sea Vendría a ser mi respuesta De nuevo Gracias a Hunter Mingo Por tus preguntas Kirtan dice ¿Tú crees que los personajes De las destinaciones Que se van a esta temporada Morirán? ¿O simplemente tomarán Un rol distinto? Los cuatro personajes Asher Sloan Vance Y Ana Son muy interesantes Y sería una lástima Que se fueran Pues sabemos que Asher Spoiler alert Se quedará en Io Sloan Se va a quedar en Titán Y Vance Se va a quedar en Mercurio Enfrentándose a la oscuridad Ana sin embargo Va a recuperar Toda la tecnología Que pueda De Clovis Bray Así como de Rasputin Y Rasputin en sí A través de un exo experimental Es que eso es lo que ocurrirá Supongo que de algún modo Volveremos a saber de ellos Dudo que mueran ¿Vale? Pero sí Por lo que sabemos Desaparecerán Finalmente Ignacio dice Cuando es Cuando es Perdón Supongo que cuando En los corredores del tiempo Llegamos a nuestra tumba Y escuchamos a Sand Y nos dice que hemos Hecho cosas imposibles antes A lo cual dice Que volvamos Y matemos Junto a lo que nos mató ¿Crees que tal vez Fue Sabazun Que nos mató A algún otro enemigo? Resumiendo Es que Creo que hay lore Que puede especificar Y darte una respuesta Correcta Y detallada Sobre esto Pero resumiendo Creo que La única que nos puede matar Es Sabazun Es como la única Que de verdad Tiene algo contra nosotros Y no para de pincharnos ¿Vale? Y quiere que no nos comunicamos Con la oscuridad Y eso ¿Quién sabe Que nos deparaba Ese futuro? Como os digo Puede que haya lore Que lo detalle eso Pero No creo Creo que no indica Espera Vamos a echarle un vistazo Venga Es la última pregunta Pues mira En Destiny Peria La verdad que no nos Lo deja claro Aquí más que nada Nos dice que en enero De 2020 Se abrieron al público Y logramos llegar A La Depósito perdido ¿Vale? La cámara De perdida en el tiempo En la que encontramos Nuestra tumba Dedicada a nosotros ¿Vale? Pero parece No indica El El por qué ¿Vale? Y creo que no lo dejaba Claro tampoco O sea habría Creo que ya hice vídeo De hecho Del lore Sobre esto Y como os digo Es algo que Definitivamente investigue Y si no se supo más Pues no se supo más Y me extrañaría Que nos dijeran En plan El que nos mató Habría sido What? Aún mayor revelación Todo el mundo habría flipado En plan Esto nos mató Después de tal Yo que sé Pero sí Eso es lo que se sabe Me mola el misterio ¿Vale? Prefiero que no se sepa todavía ¿Y qué es esto? Hemos llegado al final En serio Espera Voy a actualizar esto Una última vez Pero creo que ya hemos Nos hemos quedado sin Vale He vuelto a actualizar la página Esa era la última pregunta Así que muchas gracias Por preguntarme este fin de semana Espero que os hayan molado Las preguntas Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribirse Si no lo estáis Preparados para las preguntas El próximo miertes A miércoles Perdón Viernes En Twitter Más bendiciones Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Más bendiciones